Desde el Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe, la venta minorista creció de manera comparativa en relación a febrero de 2021. El comienzo del ciclo lectivo benefició a varios rubros del comercio, principalmente indumentaria, calzados, librería, entre otros. Cuando hacemos un comparativo por el Departamento de Informes Económicos y Sociales del Centro Comercial, lo hacemos en base, en una primera pregunta interanual, que es enero de, perdón, febrero, disculpen, febrero del 2021 con respecto a febrero del 2022. Si me permiten, lo voy a leer exactamente para no errar los números. El 78% vendió más de ese total, el 30% lo hizo con incrementos superiores al 40%, un 4% vendió igual, y tenemos que también el 39% de ese núcleo de 78% vendió menos. Por respecto a la pregunta del comparativo, ahí sí, febrero, enero del 2022, esto ya hablamos mes contra mes de este año, tenemos que el 57% de los comercios encuestados vendió más, el 3,5% vendió igual, y el 39,5% vendió menos. La otra pregunta, ¿cómo considera que fueron sus ventas y cómo las evalúa? El 7% las consideró muy buenas, el 42% buenas, el 36% regular, y un 15% definitivamente malas. Con respecto a cómo valora la utilidad obtenida, tenemos que el 36% de los consultados consideró que fue buena, el 39% regular, y el 25% mala. La quinta pregunta nuestra fue, ¿cuáles son sus expectativas con respecto a los 90 días futuros? Un 54% de nuestros colegas tienen expectativas que van a crecer, el 25% considera igual, y hay un 21% que considera que van a ser menores. Con respecto a posibles cambios en la dotación del personal, el 100% fue unánime, lamentablemente, la respuesta, respondió que no proyectan incorporaciones. Sí, sí, es lamentable esta pregunta, tiene unanimidad. ¿Y cuál es el termómetro diario de ustedes, por ejemplo? Nosotros vemos que se va desenvolviendo, sobre todo en lo que es febrero, que hubo el crecimiento, en algún aspecto tiene que ver con el rubro clases. En algún aspecto lo que fue librería, lo que fue quizás indumentaria, calzado, bueno, definitivamente pudimos volver a clases después de la pandemia, y pienso que colaboró y mucho la posibilidad de esta. Los chicos siguieron creciendo, se necesitan, más allá del consumo lógico de los útiles, también crecen sus pies, crece su cuerpo, así que bueno, esos rubros, indumentaria y calzado, evidentemente tienen que haber tenido una buena respuesta. Y después sobre potenciales inversiones en el corto plazo, el 57% respondió que no tiene proyectadas inversiones, el 32% planea realizarlas, y el 11% considera que las mismas van a disminuir. Es un panorama variopinto, es un panorama que lamentablemente, bueno, estamos con esta cuestión del FMI, que si realmente el país cae en default, nos vamos a quedar sin los dólares, nos vamos a quedar sin crédito, lo cual va a afectar toda la actividad del país, no solo hablamos de la actividad privada, sino también la actividad pública, lo cual también es sumamente preocupante, porque ya en algún aspecto, todo el comercio en general, con este mundo globalizado, depende de importaciones. Y en este momento también todos nuestros proveedores, o todos aquellos que se trabajan con mercadería importada, está costando también con... ... ... ...